J-427 tiene las ventanas abiertas. J-427 tiene las ventanas. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. A favor de permanecer de pie para la invocación a cargo del Mayor Alejandro Sánchez, capellán de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Buenas noches, señor Gobernador, señor Ayudante General, compañeros y compañeras oficiales y oficiales no comisionados, damas y caballeros, todo. Bendiciones para ustedes. Antes de la oración, unas brevísimas palabras de la Carta de San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos han concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo y por su sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Oremos. Señor Padre amado, en Cristo tú nos has bendecido ricamente con toda clase de bienes, con toda clase de dones espirituales y celestiales. En la sangre de Cristo tú nos has lavado del pecado, para poder ser ante ti irreprochables. En esta noche, nuestra familia de la Guardia Nacional de Puerto Rico, sus diversas ramas, nos reunimos aquí como una familia, unidos por un bautismo común para darte alabanza y gloria, por el beneficio y el privilegio que tú nos has hecho en Cristo. Que la actividad de esta noche sea según tu voluntad y te dé gloria, a tu nombre y al nombre de tu Hijo Jesucristo. Asimismo, Padre, en esta noche queremos pedirte bendiciones bien especiales para nuestros oficiales no comisionados en este año, en que los honramos de una manera especial. Y te entregamos también, Padre, aquellos hermanos y hermanas nuestros en uniforme que se encuentran lejos de casa, defendiendo nuestras libertades, quizás en situaciones de peligro. Que tus santos ángeles, que tú nos envías para cuidarnos de bien a ellos siempre por el camino hacia la verdad y la vida. Bendice los alimentos que en un momento, en un rato, tomaremos. Bendice las manos que los prepararon para nosotros. Bendice esta actividad. Y que tu Hijo Jesucristo un día nos haga todos partícipes del banquete celestial. En su nombre te pedimos, te alabamos y te damos las gracias, Padre, hoy y siempre. Amén. Muchas gracias, Capillán, por tan bonita invocación. Por favor, tomar sus asientos. Damas y caballeros, el Ayudante General de Puerto Rico, el General de Brigada Antonio J. Vicente, con su mensaje. Honorable Luis G. Fortunio Burset, Gobernador de Puerto Rico. General de División Retirado, Félix Antoni, ayudante civil del Secretario del Ejército y su esposa Carmen. Brigadier General Dennis Roger, Director of Operations and Facility Directorate, Installation Management Command, and his lovely wife, Dr. María Teresa Alves. Señores generales, señores oficiales, comisionados y no comisionados, personal alistado, cónyuges, familiares, empleados civiles de nuestra Guardia Nacional, señoras y señores, invitados y amigos todos, muy buenas noches y gracias por compartir con la Guardia Nacional de Puerto Rico esta gran noche donde le dedicamos esta gala a todos los oficiales no comisionados de nuestra organización. General Rogers, we're more than honored with your presence here tonight. Thanks for being able to squeeze this activity in your busy agenda and short trip to Puerto Rico. Desde 1511, aquí en Puerto Rico, los ciudadanos soldados han dicho presente, defendiendo a nuestra isla de bucaneros, piratas e invasores, primero como milicias organizadas y desde el 1919 como la Guardia Nacional de Puerto Rico. Yo me siento más que orgulloso de pertenecer a tan honroso cuerpo y por todo lo que la Guardia Nacional de Puerto Rico ha significado y logrado en esos 90 años de servicio a nuestra nación, nuestro país y nuestras comunidades. Esta noche celebramos los logros y triunfos de toda nuestra organización, pero muy en especial celebramos el año del oficial no comisionado, celebrando con todos nuestros oficiales no comisionados y reconociendo que ellos son la espina dorsal de nuestra Guardia Nacional. Quiero aprovechar para agradecer al Comando Estatal y su Comité Organizador, quien tuvo la responsabilidad de organizar esta gala para el disfrute de todos nosotros. A ellos, gracias por hacer realidad esta actividad, la cual hacía unos tres años que no se celebraba, y darnos nuevamente la oportunidad de disfrutar con nuestra familia y de estar reunidos todos como hermanos. A todos los miembros del Comité Organizador, les pido que por favor se pongan de pie. ¿Tiene que haber alguien? Ah, les pido ahora un merecido y fuerte aplauso para todos ellos. Gracias. Muchas gracias. También quiero reconocer a todos los oficiales no comisionados por su sacrificio, compromiso y dedicación. Ustedes, hombres y mujeres, han sido la base fundamental de todos los logros y triunfos de nuestra Guardia Nacional, especialmente en estos tiempos tan difíciles y exigentes donde se requiere tanto de todo. Gracias por su compromiso con su país y con su gente y por siempre decir presente cuando se les llama. Gracias por aceptar sus deberes con valor, honor y compromiso. Gracias por transmitir nuestros valores y ayudar en el mejoramiento de la calidad de vida en tantos lugares alrededor del mundo. Gracias por su liderato y por sus cuidados para sus subordinados y superiores, tanto en tiempo de paz como en el campo de batalla. Gracias por poner a nuestra Guardia Nacional en alto, dondequiera que han estado. Todos ustedes han puesto a brillar a nuestra isla a nivel mundial y han puesto a nuestra Guardia Nacional en un lugar de alto reconocimiento y prestigio entre todas las otras Guardias Nacionales. En estos momentos, les solicito a todos los oficiales no comisionados presentes que se pongan de pie. Todavía no. Señor Gobernador, señores Generales, oficiales comisionados, distinguidos invitados y familiares, ante ustedes, el honroso cuerpo de oficiales no comisionados de la Guardia Nacional de Puerto Rico, para que ahora sí les pido un fuerte aplauso. Pueden tomar sus asientos. No puedo terminar mis cortas palabras sin reconocer a los más de mil Guardias Nacionales movilizados en misiones alrededor del mundo, hombres y mujeres, comprometidos todos con los principios de libertad, justicia y la búsqueda de la paz. Para todos ellos, les pido un fuerte aplauso. Ellos se unen a los más de ocho mil Guardias Nacionales que han servido, varios de estos más de una vez. A todos los que han servido favor de ponerse de pie y ser reconocidos con un fuerte aplauso. Y aquí hay varios. Muchas gracias. Que Dios bendiga a nuestros oficiales comisionados. Que Dios bendiga a todas nuestras Guardias Nacionales. Y sobre todo, que Dios siga bendiciendo a nuestras familias. Muchas gracias. En estos momentos, quiero reconocer y agradecer a nombre de todos los hombres y mujeres de la Guardia Nacional y sus familiares, al señor Gobernador, por decir presente y engalanar esta actividad, por su apoyo y compromiso para con todos nosotros. Los elementos de inteligencia nos indican que este fin de semana es uno muy especial para el señor Gobernador, ya que está celebrando su aniversario de plata. Señor Gobernador, en nombre de todos los aquí presentes, gracias por aceptar nuestra invitación y le deseamos muchas felicidades. Espero que el haber aceptado este compromiso no lo haya colocado en aprietos con la Primera Dama. Señoras y señores, con ustedes, el Gobernador y Comandante en Jefe de la Guardia Nacional de Puerto Rico, el Honorable Luis G. Fortuño, nuestro invitado especial y orador principal de esta actividad. Muchas gracias, señor Gobernador, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la Ayudante General y a todos ustedes. Después que no llegue muy tarde a casa, no voy a tener ningún problema, definitivamente. Muchas gracias. Yo no podía faltar a esta actividad, es lo menos que puedo hacer, habiendo tantos hombres y mujeres que sirven también a la Nación. Es un honor estar aquí junto a ustedes para compartir y celebrar los muchos logros de nuestra Guardia Nacional. Un cordial saludo a los demás invitados de honor. El retirado Mayor General Félix Antoni, el General de Brigada Dennis Rogers, el Coronel Fernando Fernández, el Coronel Edwin Domingo y el Capitán Eduardo Pino. Esta noche celebramos los 90 años de servicio de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Nueve décadas de compromiso con preservar la paz, el orden y la seguridad de nuestra ciudadanía. Desde el 1919, el compromiso de esta institución con la seguridad de nuestros ciudadanos ha sido incuestionable. Ustedes son garantes de nuestra tranquilidad y seguridad, de la ley y el orden, del bienestar general, de nuestra libertad y los valores democráticos. Puerto Rico es grande, gracias a ustedes. Al día de hoy, mil de los 10.000 miembros de nuestra Guardia Nacional han servido con distinción en la guerra global contra el terrorismo y en distintas misiones humanitarias. Más de 900 ciudadanos soldados y aviadores continúan movilizados en Irak, Afganistán, Guantánamo, Honduras, la península del Sinaí y los Estados Unidos de América. En los próximos 12 meses, muchos de estos ciudadanos soldados serán movilizados a diferentes misiones. Todos ustedes, indistintamente de su rango, sienten un compromiso patriótico que les lleva a servir desinteresadamente a su comunidad, a su isla y a nuestra gran nación. Dentro de este cuerpo de valientes soldados voluntarios, hoy destacamos la labor de los oficiales no comisionados, dedicándoles este baile de gala. Ustedes son la espina dorsal del Ejército, firmes en su defensa de la Nación y hoy me honra en darles las gracias. La Guardia Nacional de Puerto Rico, bajo el liderato de militares de gran calibre y ahora del General Antonio J. Vicenç González, nos trae grandes honores y nos llena de orgullo. Entre los logros más recientes, me gustaría señalar la hazaña de la sección de aviación de la rama del Ejército. Esta entidad militar es la primera en volar los nuevos helicópteros UH-72A La Cota, fuera del continente de América del Norte. Estos helicópteros juegan un papel vital en la lucha contra el tráfico de drogas en la región. Confío que en las manos de nuestros militares lograremos contrarrestar el trasiego de drogas que tanto afecta a nuestra sociedad. Otro de sus extraordinarios logros es el reconocimiento nacional que recibieron las unidades de la rama Ejército y Aérea por su excelencia en el campo de logística y mantenimiento. Seremos una pequeña isla en el Caribe, pero en la milicia, como en todo, nos hacemos sentir alrededor del globo. Sí, Puerto Rico es grande gracias a personas como ustedes. La Guardia Nacional se ha identificado y comprometido en grande con las causas de la comunidad. Por ejemplo, el programa de rescate Youth Challenge para desertores escolares es el único en la nación en recibir acreditación como High School por el Departamento de Educación. Es tan efectivo que 95% de los participantes del programa voluntario reciben su diploma de escuela superior. Otros mil estudiantes en Puerto Rico también se benefician de otros proyectos como el programa comunitario Stay on Track. Este programa los mantiene alejados de las drogas, a la vez que fomenta valores y estilos de vida que conducen al éxito. Con tan solo exponer a los muchachos a una perspectiva diferente, se puede lograr mucho en la vida de estos jóvenes, de su familia y de la comunidad en general. Desde que fui electo comisionado residente en Washington, he valorado aún más el sacrificio de ustedes y sus familias en la defensa de nuestros valores y del bien general de nuestro pueblo. Este ejemplo y compromiso me motiva a luchar por mejorar las condiciones y beneficios tanto para la Guardia Nacional como para nuestros veteranos. En Washington fuimos exitosos en rescatar 85 millones de dólares para la construcción de la nueva torre de hospital de veteranos que llevaban congelados y sin utilizar por varios años. Y obtuvimos una autorización adicional de 225.9 millones de dólares para mejoras adicionales al hospital de veteranos, además de otros 6.3 millones de dólares para una nueva clínica ambulatoria en Mayagüez. Detuvimos el posible cierre del Fort Buchanan y, más importante aún, le pusimos fin a la paralización de construcción en dicha base, tan importante para todo Puerto Rico, dándole paso a mejoras y expansión de las facilidades dentro de dicha instalación militar. Gracias a estos esfuerzos. Hay mucha gente aquí que nos ayudó en esto. Hoy en día se están construyendo allí un nuevo centro juvenil en el Fort Buchanan a un costo de 7 millones de dólares que obtuvimos a través de una asignación en el Congreso. El año pasado obtuvimos, además, sobre 110 millones de dólares en asignaciones especiales para mejoras a centros de adiestramiento en Salinas, Fort Buchanan, en Ceiba y en Mayagüez. Fueron muchos nuestros logros y hoy contamos con un comisionado residente comprometido con el bienestar y la seguridad de todos los militares, al igual que los veteranos de Puerto Rico. Los logros de nuestro amigo Pedro Pierluisi ya se están viendo. Recientemente, la Cámara de Representantes Federal aprobó 56 millones de dólares para Puerto Rico como parte del proyecto de asignaciones del Departamento de la Defensa y de Asuntos de Veteranos para el año fiscal 2010, incluyendo 42 millones de dólares para la continuación de mejoras al Hospital de Veteranos, que incluyen un nuevo edificio administrativo, un nuevo estacionamiento que tanta falta hace y la expansión de la clínica de servicios ambulatorios. El proyecto aprobado por la Cámara también autoriza la asignación de 12.4 millones de dólares para construir un nuevo centro de la Reserva del Ejército en Caguas. Otros 1.6 millones de dólares se utilizarán para la construcción de un centro de prácticas de asalto urbano para la Guardia Nacional en el Campamento Santiago, en Salinas. Todo ello redundará en beneficios para nuestros veteranos y para ustedes, los miembros de nuestra Guardia Nacional. Por otro lado, hemos logrado un acuerdo interagencial entre la Administración de Veteranos, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad Metropolitana de Autobuses, el tren urbano y el Procurador del Veterano para solucionar, por este momento, el problema de estacionamiento en el Hospital de Veteranos. Este acuerdo provee 500 estacionamientos en los terrenos de la AMA para empleados de la Administración de Veteranos y transportación libre de costo en el tren urbano para los veteranos asistiendo a citas médicas. Esta iniciativa va dirigida a mejorar la calidad de vida de nuestros veteranos y veteranas puertorriqueñas. Por un lado, no tienen que levantarse tan temprano para llegar al hospital. Elimina el problema de estacionamiento porque ahora el edificio que está allí es para ellos. Y por otro lado, reduce el número de citas perdidas por no poder llegar a tiempo. Para facilitar la calidad de vida del veterano, también se abrirán cuatro nuevas clínicas alrededor de la isla, en Gutuado, Comerío, Ceiba y Vieques. Por último, nuestro comisionado residente radica un proyecto de ley a nivel federal para que nuestros veteranos puedan disfrutar del programa Tricare Prime aquí en Puerto Rico. Una vez se apruebe, el Hospital de Veteranos servirá como una facilidad de cuidado primario para los participantes de este programa. Como su gobernador y comandante en jefe, estoy siempre muy pendiente de todo lo que acontece y les beneficie. De hecho, ustedes tienen un gran aliado que es mi mano derecha en la oficina del gobernador, el señor Juan Trigo, quien se encuentra aquí esta noche conmigo. El señor Trigo lo he seleccionado para apoyar la labor de todo lo que tiene que ver con asuntos militares. Don Johnny, como todos le conocemos, ustedes muchos saben, sirvió 30 años en la Guardia Nacional Aérea y estuvo a cargo de todos los asuntos de veteranos y militares cuando fui comisionado residente. Nuevamente, felicito a la Guardia Nacional de Puerto Rico y a los oficiales no comisionados de esta institución. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga a Puerto Rico. Gracias. 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 Honorable gobernador, gracias por sus inspiradoras palabras y por acompañarnos en esta tan significativa actividad. El brindis es una de las tradiciones más antiguas existentes. La costumbre de iniciar cualquier banquete levantando la copa, mostrándola a los invitados y bebiendo de ella tiene más de 6.000 años. Los griegos en el siglo IV a.C. así lo hacían. Esta noche queremos brindar y reafirmar el compromiso con las instituciones a las cuales servimos y valoramos tanto. Brindemos por 7 instituciones, las cuales todos atesoramos. Comenzamos con el Honorable Luis G. Fortuño, Gobernador de Puerto Rico y Comandante en Jefe de la Guardia Nacional. Propongo un brindis por el Gobernador de todos los puertorriqueños y Comandante en Jefe de la Guardia Nacional. ¡Pueblo gobernador! ¡Propongo un brindis por la Guardia Nacional de Puerto Rico, Rama Ejército! ¡Propongo un brindis por la Guardia Nacional de Puerto Rico, Rama Ejército! ¡Pueblo gobernador! Propongo un brindis por el comando en Jefant Bala. ¡Pueblo gobernador! Propongo un brindis por la Gran Familia de la Guardia Nacional. ¡Pueblo gobernador! ¡Pueblo gobernador! Brindemos por todos los oficiales que son comisionados en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. ¡Pueblo gobernador! Damas y caballeros, favor mantenerse de pie para el retiro de los colores. Gracias. 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 Areas paraоду. Seleccionamos laera. Per鍵 se abre. Gracias. 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 Damas y caballeros, favor de tomar sus asientos. Para cerrar con broche de oro, invitamos al señor gobernador, al ayudante general, al sargento mayor de comando y a los tres oficiales no comisionados representativos de las ramas de la Guardia Nacional a pasar al frente para el corte del bizcocho. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.